Revisando algunos mails que tenía viejos, me encontré con una nota periodística de un diario muy importante de Argentina que me había compartido hace un tiempo atrás, un periodista de nuestro staff. Y es muy interesante el tema y ahora lo vamos a desarrollar porque en esa nota, la persona que tengo acá conmigo, Mariano Narodosky, que es profesor de la Universidad de Itela, escribía, estoy hablando del año 2016, escribía una nota que se titulaba Ejercicio para pensar el futuro sin escuelas. Lo interesante de esta nota es que fue publicada en el año 2016. Así que Mariano, ¿cómo estás? Te agradezco mucho tu tiempo con nosotros. No, por favor, un gusto estar acá. Una nota que es el resultado del trabajo de investigación de muchísimos años, en donde básicamente lo que mostramos con evidencia histórica y sociológica, que la escuela que nosotros conocemos es una tecnología entre otras tecnologías. Es una tecnología surgida en el siglo XVII, una tecnología súper poderosa, porque gracias a ella la mayor parte de la población mundial hoy sabe leer y escribir, cosa que hace 150 años era una utopía. Pero también es una tecnología y en tanto herramienta, es una herramienta que puede durar mucho tiempo, puede durar poco o puede durar menos. Entonces, la idea de pensar el futuro sin escuelas es un ejercicio fundamental para entender qué es lo que está pasando. No solamente con la tecnología digital, sino también con la tecnología escolar, porque esto es muy importante para tener en cuenta. Cuando la gente dice, vamos a introducir tecnología en la escuela, está cometiendo un error conceptual que muchas veces es la causa de las frustraciones. No hay tecnología en la escuela, es tecnología digital en la tecnología escolar. Si no entendemos que la escuela es una tecnología que tiene, como cualquier tecnología, sus propias reglas de funcionamiento, vamos a pensar que es una especie de campo neutral en el que se puede meter cualquier cosa de cualquier manera. Bueno, esa es justamente la causa de muchos de los fracasos de la introducción de la tecnología digital en la tecnología escolar. Con esta nota fuiste, y con la investigación que hicieron con tu equipo, fueron verdaderos visionarios, porque esta nota fue publicada en el año 2016. Hay dos párrafos que yo rescato y que ahora me los vas a comentar. El primero es, bueno, ya me anticipaste que después no prosperó y después me vas a contar, que era de una iniciativa que tenía el gobierno de Nueva Zelanda, de un proyecto llamado CUL, por las siglas en inglés, Communities of Online Learning, que digamos que alentaba esto de la educación online. Y la otra parte que me interesa mucho es otro párrafo de esa nota que decía, el nuevo mundo sin escuelas mostró a las grandes empresas de contenidos, software y redes las posibilidades ilimitadas que hay del negocio. Todo esto lo vivimos en el 2020 con la cuarentena y las escuelas cerradas. Sí, yo no sé qué deben pensar los neozelandeses que discontinuaron el proyecto CUL, porque finalmente lo deben haber hecho a la fuerza. Tendría que interesarme un poco más. El proyecto CUL es la primera vez en la historia en la que un Estado Nacional, el Estado neozelandés, intenta darle a las familias para elegir. ¿Querés que tu hijo vaya a una escuela analógica, a una escuela física, desde los tres años hasta el final del secundario? ¿O querés que tu hijo o tu hija vayan a una escuela virtual, que es esta Community Open Online Learning, que son comunidades abiertas de aprendizaje, en la cual lo que se intentaba era que distintos proveedores públicos y privados, incluso que no sean neozelandeses, compitan por ofrecer plataformas y que las familias elijan la plataforma, haciendo educación gratuita como siempre, financiada por el gobierno, pero en vez de hacerla presencial, era virtual. El proyecto no prosperó por cuestiones políticas internas de Nueva Zelanda, pero es un proyecto súper interesante porque es la primera vez en donde el Estado se corre del lugar de proveedor de escuela pública física analógica e intenta la escuela pública virtual o la educación pública virtual para todos los ciudadanos. Hay experiencias de escuelas virtuales online en muchos lugares, incluso en la Argentina, en San Luis, y algunas incluso son públicas, pero son experiencias muy acotadas. Esa iba a ser la primera vez que el Estado lo iba a fomentar, hasta que llegó la pandemia y los Estados tuvieron que ayudar a ese desarrollo, ya no por las buenas, sino por las malas, porque no había otra forma, o no hay otra forma de hacerlo cuando la gente está encerrada. Entonces, de alguna manera, nuestra predicción, que en algún momento parecía distópica, no solamente en el 2016, mucho antes también en otros textos que venimos trabajando y con autores de otros países, esto que parecía distópico terminó siendo la realidad nuestra de todos los días y yo creo que probablemente sea una realidad que con pandemia, post-pandemia, sin pandemia, va a seguir siendo instalada en los sistemas educativos. Nombrabas algo importante recién que tiene que ver con el trabajo que tiene que hacer el Estado para finalmente que esto prospere y se potencie, pero a mí no me quiero enfocar en ese punto, me quiero enfocar en los privados. Cómo las empresas tecnológicas, que son finalmente nuestra audiencia, nuestros lectores, cómo las empresas tecnológicas y los resellers, los canales de distribución, pueden aportar valor a esta transformación digital de la educación. Bueno, en realidad hay mucho por hacer, porque en mi opinión, y acá yo entiendo que hay controversia, pero creo que cada vez la opinión es más unánime, estamos en la prehistoria de la tecnología educativa digital, en la prehistoria. Las herramientas que tenemos hoy para educar online son del siglo XX, son viejas. El modelo Moodle, por ejemplo, es un modelo que incluso en el mejor de los desarrollos, porque se puede programar, tiene código abierto, en el mejor de los casos, es un muy buen muro de Facebook y no pasa de eso. El nivel de interactividad es muy bajo, el nivel de inmersión es lamentable, la gamificación brilla por su ausencia, salvo algunas cosas muy contadas. Lo mismo pasa con Google Classroom y algunas otras herramientas que son parecidas. Hay un problema ahí en el mercado, que Moodle abrió el código. Entonces, ya no hay muchos incentivos para competir ahí, y a eso se suma que el acceso a Google Classroom es gratuito, sobre todo en un nivel básico, después hay cosas que hay que pagar un poco más. Y de nuevo, entonces no hay incentivos para invertir, y mucho menos para competir contra Google en algo así. Tal vez estos sean los motivos por los cuales el nivel de desarrollo o de la tecnología digital en materia educativa, y esto lo hemos visto en pandemia, realmente está en un nivel prehistórico. Es decir, ustedes piensen cómo juegan los chicos hoy en Internet, no solamente con la Play, cómo juegan en la PC con Roblox o con Minecraft. Son todas experiencias gamificadas, inmersivas, en 3D, en donde los chicos eligen su avatar. Bueno, nada de eso ocurre en la tecnología digital aplicada a la educación, excepto en dos casos. Algunos enlatados, algunos juegos, experiencias pedágicas enlatadas, pero que son muy interesantes, pero que son muy limitadas. Vos tenés un juego inmersivo y gamificado para aprender, qué sé yo, la hidrografía de la Cuenca del Plata. Pero si vos no tenés que dar la hidrografía en la Cuenca del Plata, eso no te sirve absolutamente para nada. Es un enlatado que lo podés usar una vez por año, en el mejor de los casos. Y el otro es cuando los docentes saben programar. Entonces pueden programar en Minecraft, pueden programar con Roblox, en algunas otras plataformas también se puede programar. Y hay cosas muy interesantes, pero hay un pequeño detalle. Los docentes no programamos ni tenemos por qué sabíamos programar. Es decir, cuando yo posteo en Twitter, la plataforma me ofrece una interfase que me permite postear sin tener que programar mi post. Yo escribo. Bueno, eso no ocurre con la tecnología digital aplicada a la educación. Si querés hacer algo realmente creativo y nuevo, tenés que saber programar. Imagínate que los millones de docentes que hay en el mundo no sabemos, ni queremos saber, ni queremos aprender a programar. Eso es otra discusión, es otro tema. Así que nosotros, desde EduCuber, que es un subproducto de Pansofía Project, ya empezamos a desarrollar, a diseñar y a hacer el predesarrollo de algunas plataformas que vienen a reemplazar eso, que son diferentes a lo que hay. El gran problema de las plataformas educativas, de la tecnología educativa aplicada a la educación, es que está pensado por ingenieros. Es como los ingenieros se imaginan que es la enseñanza. Y lamento de serles tan equivocados, no es como ellos creen. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta trabajo interdisciplinario entre ingenieros, programadores, desarrolladores y educadores, y muchas veces también y chicos que aporten su visión. Y además falta una teoría del aprendizaje atrás. La verdad que uno ve plataformas de empresas de comunicación multinacionales vinculadas a la educación, que el proceso educativo es, por medio de respuestas múltiples, de multiple choice, una cosa bien del siglo XX. Ya no se aprende así. Y las formas de aprendizaje son diversificadas, son interactivas, tienen que ver con la capacidad crítica, tienen que ver con la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Es decir, con un conjunto de cuestiones intelectuales, emocionales, que no tienen nada que ver con un proceso de elección múltiple. Así que ahí hay un enorme camino para recordar. Creo que el desarrollo más interesante está en las plataformas, digamos, adaptativas para enseñanza de la matemática. Ahí sí hay avances interesantes. Si yo como docente quiero enseñarle a mis hijos, a mis hijos, perdón, bueno, a mis hijos también, y a mis alumnos, de manera online, tengo que recurrir a plataformas, en mi opinión, muy retrasadas respecto de la tecnología disponible y además respecto de lo que los chicos juegan efectivamente en Internet. Entonces, vuelve a pasar lo mismo que entre la escuela y la vida real. Como hace 40 años le explicamos que la escuela estaba más atrasada que la realidad, bueno, la tecnología educativa digital está más atrasada que el resto de la oferta digital en el mercado actualmente en Internet. Te reitero nuevamente la pregunta. ¿Una empresa que vende soluciones y productos de tecnología puede aprovechar este momento prehistórico que comentabas vos para meterse en una oportunidad de negocio nueva? La oportunidad es desarrollar, es desarrollar cosas nuevas. Con los desafíos que estamos viendo. Primer desafío, Google Classroom. Segundo desafío, la plataforma Moodle de código abierto. Tercer desafío, que la interacción entre informáticos y educadores está también en la prehistoria. Entonces hay que hacer todo ese trabajo. Yo creo que también hay necesidad de una buena alianza público-privado ahí. Porque buena parte de ese mercado es finalmente para escuelas públicas, no solamente para escuelas privadas. Y los estados podrían desarrollar eso. Pero realmente nosotros hicimos una búsqueda a nivel global y algunas plataformas son un poco más interesantes, pero hay muchísimo camino por recordar. Hay muchísimo camino por recordar. Nosotros tenemos el diseño de nuestra propia plataforma, la llamada Comeño, con K, Comeños. Fue el padre de la pedagogía moderna. Entonces queremos una escuela 2.0. En una plataforma en donde aprendamos de las cosas positivas de la escuela presencial. Si no entendemos los problemas que resolvió la escuela, los problemas de aprendizaje que resolvió la escuela en el siglo XVII, mal podemos inventar todo de nuevo digitalmente. Hay que aprender de eso, pero cambiar completamente la forma en cómo ofrecemos tecnología vinculada a la educación. Yo creo que hay un enorme camino para andar. Hay muchos como yo, como nosotros, que estamos muy interesados en aliarnos no solamente con el sector privado, sino además con los profesionales de otras disciplinas para realmente avanzar en algo completamente nuevo. Y te digo algo más, la Argentina tiene un enorme potencial en eso. Porque hoy, en ese aspecto, estamos igual que cualquier otro país del mundo. Y tenemos una buena tradición educativa, tenemos pedagogos, educadores y educadoras de alto nivel internacional, y también tenemos buenos, muy creativos y muy talentosos desarrolladores. Es decir, se podría hacer esto. Hay otros países que no lo podrían hacer. Por supuesto, el problema es la inversión, como siempre en la Argentina, pero desde el punto de vista del capital humano, me parece que hay una oportunidad fenomenal. Sí, eso no cabe duda. Y nosotros, permanentemente, estamos haciendo eco de todo el gran ecosistema desarrollador, especialmente en el caso de software que hay en Argentina, y la gran oportunidad. Bueno, ahora ya con la ley de economía del conocimiento promulgada, y puesta en marcha, etcétera, más allá de las idas y vueltas, yo creo que la oportunidad es enorme. Un par de cositas más. Según tu visión, y acá me voy a algo un poco más filosófico, ¿por dónde pasa el debate entre la educación universalista versus la educación para fines específicos? Para mí es un debate mal planteado. La educación para fines específicos tiene un problema muy grave en la actualidad, que los fines específicos van cambiando todo el tiempo. Entonces, necesitas recapacitar todo el tiempo a los recursos. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que para recapacitar a alguien todo el tiempo, ese alguien tiene que tener una base. Una base sobre la que incorporar nuevos desafíos. Y esa base, nos guste o no, nos lo da lo universal. Nos lo da los fundamentos de las cosas. Entonces, ahí hace falta un equilibrio, una cabeza, formar una cabeza que tenga capacidad de entender el funcionamiento del mundo. Una cabeza crítica, pero que cada vez sea lo suficientemente flexible como para poder ir incorporando los cambios en la realidad. Por eso a mí me parece que es una discusión entre enciclopedistas y practicistas. Es una discusión que no funciona. Yo veo, por ejemplo, en países altamente desarrollados, como, no sé, una empresa del mundo financiero contrata como operador a un doctor en química. ¿Y por qué? El doctor en química tiene que formarse en algunas cuestiones financieras que no conoce. Pero tiene un tipo de formación de excelencia que le va a permitir poder interactuar en algunos aspectos en donde lo técnico se puede aprender. Pero la base sólida, o sea, la cual poder tomar decisiones de relevancia, entender el campo, plantear estrategias, diferenciar lo que es una estrategia de lo que es una táctica, entender los tiempos, entender los momentos, saber a qué libro recurrir, o a qué paper recurrir, o a qué persona recurrir. Cuando uno tiene un problema, eso se forma por medio de los fundamentos de las cosas. Ahí, si no tenemos una buena formación matemática, una buena formación literaria, filosófica, físico-química, biológica, difícilmente después podamos formar a un buen practicista. Podrán ser un buen practicista 10 minutos hasta que cambie la tecnología y esa persona va a estar completamente obsoleta, lamentablemente, cosa que se ve en el mercado todo el tiempo. La conversación con vos es fascinante, me quedaría un rato muy largo. Te hago la última. ¿Cómo está Argentina hoy? Vos ya hablamos de la oportunidad de negocio, ya hablamos del material humano increíble que tiene este país. ¿Cómo está hoy la Argentina para poder dar ese paso fuerte hacia la educación del futuro? Y acá, si querés, te meto adentro de la olla política, gremios, coyuntura, leyes, etc. No me preocupa tanto la política, no me preocupan mucho menos los sindicatos docentes. Yo creo que acá hay un desafío, tanto en términos de los gobiernos como en términos del sector privado, de apostar por el país y entender que hay que invertir, entender que hay que sostener la inversión durante tiempo. Ya sabemos que es una de la Argentina complicada por distintos motivos, que no vamos a entrar, pero que claramente es por ahí el camino. En el caso de la tecnología digital, por ejemplo, las plataformas como Compas o Comenio que nosotros venimos diseñando, nosotros entendemos, como las de otros compañeros y colegas, entendemos que lo que se produce acá se puede aplicar a cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque las escuelas son bastante parecidas entre sí. Pueden variar los contenidos, varían los idiomas, varían los estilos, pero no es que la educación en Francia es completamente distinta a la escuela francesa, a la escuela argentina. Son muy parecidas. Entonces, pudiendo apuntar a hacer una plataforma digital para la educación realmente 2.0, o realmente del siglo XXI, dejar en el pasado esa cosa estática, rígida, jerárquica, esos muros interminables en donde hay que escrolear todo el tiempo para ver qué dijo la maestra, qué dijo el alumno, es realmente algo que puede y que debe ser superado. Me parece que ahí hay un campo para mejorar, no solamente para el caso argentino, sino realmente para competir internacionalmente. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo. La verdad que la conversación fue fascinante y yo creo que muchas de las cosas que nos compartiste van a servir para abrir las cabezas, más que nada a todos los empresarios del sector tecnológico, para entender realmente la gran oportunidad que hay y subirse en este tren de la transformación digital para la educación del futuro, que en realidad ya es del presente, digamos. Desde hoy, ojalá que se animen, hay que apostar, este es un momento para entender, este es un momento para comprar. ¿Qué significa esto? Que el mundo educativo vinculado a la internet está muy atrasado. Este es el momento del desarrollo. Muy buena definición, seguramente la utilizaremos en parte del título. Muchas gracias, Mariano. Dale, dale, no, ustedes. ¡Gracias!